¡Hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Fortnite y en esta ocasión chicos por primera vez probando un mapa de creativo en esta ocasión concretamente un mapa de carreras con quads en un circuito que la verdad está bastante divertido y lo probamos con Daniel Pes esto para darle variedad dentro del mismo juego, no simplemente que sean victorias de partidas y tutoriales de cómo hacer alguna misión que ya hemos hecho en algunas ocasiones para seguir dando más variedad y yo creo que es una idea muy interesante probar mapas, jugarlos y ver qué tal queda la verdad le tengo mucha ilusión y me divertí mucho grabando este video con Dani así que si ustedes quieren seguir viendo más contenido así, dejen su like suscríbanse y ayuden compartiendo para que lleguemos a mucha más gente por eso es que estoy trayendo otro video de Fortnite porque el del día martes que fue el uno contra uno con Dani tuvo mucho apoyo y por eso estamos aquí nuevamente de igual forma si tienes alguna otra idea para Fortnite o conoces algún mapa que quieras que probemos lo puedes dejar en los comentarios, por supuesto que sí y también podríamos hacer esto con más gente espero sus opiniones en los comentarios, espero les gusten las carreras y los dejo con la partida ¿Estás listo Dani? ¿Por qué el tuyo no se mueve? ¿Cómo que no se mueve? si no está temblando con el mío, míralo yo te veo bien, te veo quietecito yo creo que por eso, nos vemos bien pero vale, ¿todos se la cuento o yo? vale, una dos run, dos run, tres te dije que no sabes el turbo Daniel ok, creo que ya perdí otra vez la carrera no te creo, corre creo que te metiste a las gradas, eh creo que te metiste a las gradas es que yo también quería hacer ay, 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 me acabo de voltear me quedo avance, avance, avance me subo, me subo, me subo eh, ¿por qué termine entre los árboles? no, regresa, mira donde me quede ah, mira, mira, mira aquí estoy no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿dónde estás, Dani? aquí, aquí ay, Dani, Dani ¿todas que ver aquí? ¿y cómo te saco de ahí? eh a ver, trata, trata de subirte a la moto tráete de interactuar con la moto espérame, espérame, me acerco ya perdí mi moto, espérate ¿eh? no, refresco y aparte, aparte de todo, te veo laggeadísimo, Dani, por favor no, es que soy algo bárbaro venga, ¿estás listo? ya estoy de nuevo, más atrás, más atrás 3, 2, 1 ya eh, 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 eh no hace retroceder para nada, ¿verdad? oh my god ah, si soy el mejor, si soy el mejor en este videojuego, por favor mira, yo voy de reversa aquí frenamos y ahora sí le damos porque se frena, no sé, reversa a la vez Dani, si soy un experto ya en este ay, 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 que me volteo, que me volteo, ay no, 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 que me voy a voltear, Dani, si soy un crack no, hombre, yo me estoy haciendo una no te vayas así por la derecha, eh, recuerda no, yo me estoy haciendo unas volteretas atrás hacia atrás, que no veas ojo, ojo tranquilo, ya la gano yo por ti, Dani es que hay que jugar con el Lich jugar con el Lich eh, 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 que me salgo de la pista, por favor se nos falta la música del Roque ay, 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 me estoy yo también me estoy haciendo un poco de daño bueno, ya voy bien, ya voy bien aquí no le puedo meter el litro uy no, hombre estoy dando unos brinquitos uy yo también, pero ya... de reversa ya controlo, eh, ya controlo de reversa, mando bueno, medianamente tampoco me voy a venir arriba aquí que... no, hombre por qué venimos aquí nos venimos para ir para arriba vamos, yo, vamos, vamos vamos, Dani, vamos, Dani no te rindas lucho por tus sueños, Dani ay, 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 me acabo de voltear era... era... no me acuerdo ah, o sea, aparte me están haciendo trapas no, no... no me acuerdo, Dani, no me acuerdo pues me fui a por la derecha, ah, que... estoy en el mismo sitio, madre mía no me lo puedo creer, Dani, Dani deja que doy la vuelta entera de reversa de reversa, mami ojo, ojo, saltitos con saltitos me llamaban controlar esto, por favor está de locura, eh controlar esto es mejor que ser Toretto ojo, Toretto pero vamos a ver que no... ojo de reversa, eh que yo manejo eso de reversa, Dani estoy rotísimo, bro no, si yo se va a estacionar esta cosa, eh yo se acabo dando ventito así ya eres cerca de la meta, Dani que te gano, que te gano no, si yo lo hackeo jajaja EEEEPE pero que acabo de hacer, por favor vea, era... soy tan chulo que... no, olvídalo, olvídalo olvídalo, lo que iba a decir, Dani no, pasemos eso, por favor salta, correcto, salta, correcto necesito que saltes por una vez que quiero que salte, salta me acabo de hacer el accidente de mi vida, Dani pero yo llegué a la meta le doy, eh Y las dos voy perdiendo, ¿no? Eh, espérate, se lo come Nintendo Madre mía Parece que... Ahí va, ahí va, mira, los hombros Una, dos Eh, vuelvo a dar a estar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me pusieron una ventana invisible Que ni yo pude pasar Yo tampoco, yo tampoco ¿Qué habrá pasado? Yo creo que eso es A ver, a lo mejor es este Ah, yo creo que es cuando se quita la ventana invisible Ah, tal vez, tal vez Si, tal vez A ver, espera un momento Ay, me choqué Déjame doy la vuelta Dani, Dani, ¿dónde vas? Ahí te ves Vamos, vamos, que gano, vamos, que gano Dani, ¿dónde vas? A correr Vamos, que gano, vamos, que gano Oh Toretto me llamaban, Toretto me llamaban Dani Toretto Te estoy esperando aquí, Dani Pero si ya te estoy esperando en la meta Ve, Dani, porque hicimos la carrera El tiempo ni siquiera está avanzando ¿Así? Sí Refresco el rocket, chécate, chécate Ojo, grillo, ojo Grilloso, grilloso Ay, Dani, Dani, Dani Pero lo que te estás haciendo de daño, por favor ¡DANI! Dani, mi moto Para el moto Nuestra moto ¿Listo? ¿Listo? ¡Madrele, crack! Mucho crack es malo Le voy a dar ya, eh Dale, dale, dale No, ni estacionar me puedo meter Mira, mira ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! ¡Claro, que ya van a empezar los semáforos! ¡Ya se ha iniciado, Dani, date prisa! Bueno, te espero a una meta ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Lol! ¡Cree yo! ¿Qué pasó? ¡Mira, me estoy volando! No te veo, Dani ¡Lol! ¡Pero si ya estás enfrente de mí! ¡Qué hack! No, hombre Soy un hacker ¿Pero qué hack, Dani? ¡No, me volteo! ¡No, así es un hacker! ¡Ese es un hacker, men! ¡No le gano ni de broma, eh! ¡Uy! ¡Uy! Esta segunda carrera ¡No, espérate! ¡Si es el lado, no! Esta segunda carrera va a ser suya ¡Espera! ¡Se equivocó! ¡Se equivocó! No, ya, ya Volví a la carrera ¡Ya te vi, Dani! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ya te vi! No va a poder pasar, señor Se lo juro por mi guita ¡Quítese! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ah! Las mejores carreras del año ¡Oh! ¡Hora de! ¡Hora de hackear! ¡No! ¡Mi carro salió volando! ¡Ah, sí soy un crack, Dani! ¡Mi carro más! ¡Eh! ¡Que rompimos la pista! ¡El gringo! ¡Lol! ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¡Deja de romper la pista, Dani! Creo que acabo de romper Y hackear la pista ¡Ya! ¡Basta de los hacks! ¡Para los hacks! No, hombre No puedo Una vez que inician Ya no se paran ¡Wiii! Creo que es este mapa Que yo voy muy bien, Dani Que yo voy muy bien Ah, yo solo voy dando Benquito No, yo ya soy un crack En esto, eh Yo ya soy un crack Ya le tomé El truco Es que por andar Haciendo mis tonterías Ya voy perdiendo de nuevo Dani, Dani Que tienes que ponerte las pilas Si gano la siguiente Ya está, eh Porque esa seguro Que ya la gano yo Estoy segurísima Que la gano yo No, no, hombre No, no Si, ya estoy por llegar, Dani Ya estoy por llegar ¿Sabes qué? Me rindo Pero voy a llegar con dignidad Gané, Dani Gané, gané Soy el mejor Con esto que soy buenísimo Conduciendo, mira Eres el mejor, Dani Eres el mejor Corrector de la historia, eh Mira, hasta la hecha turbo Checate Pum Ole, Dani Mi moto, Dani Venga, le doy, eh Le doy Ponte, ponte Allá en tu sitio No ¿Qué hiciste? Vamos, Girevio Tú puedes Aguanta Déjame ver Cómo salgo de aquí Vamos a ver Me siento orgulloso A ver si me puedes ganar una Humildad Como que no inicia Ahí va, ahí va Recuerda que es cuando se pagan, eh Porque si no te vas a chocar Ya, pero igual ¡Ahora! 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 ¡Eh, me sacaste del balance! Sí, toma, eh ¡Te funcionó, te funcionó! ¡Ay, Dani, ahí, Dani, ahí, Dani, ahí, Dani! ¡Oh, madre mía! ¡Mira, Juan! ¡Ojo, Dani, ojo, Dani! ¡Dani es el conector rudo! Yo, yo me veo más tranquilito Pero lo asegura ¡Mira, ¿qué derrame, por favor? ¿Cómo me desdicí para...? ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me estás, me estás, me estás, me estás, me estás, me estás pegando, me estás pegando, me estás pegando lo, lo locura, eh! ¡Ay, me estoy chocando! Yo mismo me voy con mi propia voz al libre, eh Dani, Dani, te, te lo, te lo digo de una, eh Yo, yo no me rindo ninguna carrera hasta que se termina No, como que, eh, si yo menos, mira ¡Uy, me pica la nariz! Si ya te estoy viendo, si ya te estoy viendo Es que me pica la nariz Eres de los que maneja con una mano Exacto Así vas de chulo Tendría mucho flow, eh, tu pez, manejando así Sí, míralo ¡Ah, aquí te, no! ¿Dónde estás? ¿Ya no te vio? ¿Te volviste a salir? ¿Por qué crees que iré a él, no? Si es que te he ido a la vuelta y cuando ya no estabas Dije, este se lo llevó a Jesucristo Es que, este turbo, el salí volando Ya, ya hasta que no volví ¿Dani, ¿sabías que yo no uso el turbo? Con razón Y así te estoy ganando Me siento estafado Ay, 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 que me vuelvo a voltear ¿Viste el hueco que hicimos en la carrera? No, hombre ¿Qué hicimos? Hicimos Nuestro hueco Ok, nuestro hueco O tal vez fui yo ¿Quién sabe? De la locura No, entonces me estás ganando hoy No, si soy buenísimo Dani, ya volví a llegar ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Volví! ¡Volví a la cancha! ¡Madre mía! Demasiado tarde, Dani, lo siento No ¡No! ¡No!